Bienvenimos otra vez con un venidito, ahora viene una cancioncita que nos la pidió un amigo, bueno me la pidió a mi ahí en, como se llama hombre, Messenger, me la pidió, me dijo, hey compadre cantes la cancioncita, el karma me dijo, allá por México ha sonado con gana esta rola, del dipunto Ariel Camacho, para todos ustedes, y ahí se la dejamos para el compadre, Mario se llama, Ahí estamos, saludate con esta buena rola, me dijo que lo saludara ahí con la cancion, vamos saludando, se llama el karma y dice Así en el agua caliente, después vine a Culiacán, ahí metí en el ambiente, dando billetes para progresar Se me empezó a ver el dinero, los ángeles trafiqué, pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés, por mis hijas de rey A mi familia y el precio no vendrán cualquiera pero poner Y así suena viejo, los músicos No tardé para dar con ellos Y esa deuda voy a cobrar Y que de una vez al cuello Por el bravo ese perro Lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenía la respuesta El cuatro en la mesa me vine a topar Y brilló mi lic se accionaron Pero no me dio jamás Me contestó un R15 Esos proyectiles Fueron mi final El karma viene y se va También se escuchan por ahí Que ese R15 descansa Nadie de la pared recta se puede cantar Ahí quedó el karma para todos ustedes Saludando ahí al compa Mario Tenemos años de Dala cantando Eso usted y yo se acuerda Así estábamos cuando la cantábamos Estábamos rita Pero nunca la hemos aprendido bien O sea nunca la ensayamos O sea nunca no la hemos cantado así Ajá no la cantábamos así Seriamente Y no casi jodarría Y entonces ahí quedó el karma para todos ustedes Y para el amigazo ahí Mario Ahí quedó la cancencita viejón Eso es Y ahorita viene William también con otro temazo El señor difunto Ariel Camacho El rey de corazones Rey de corazones Y como dejamos de cantar Las hijuelas unas vacas Les gusta la canción Es que no le gustó No le gustó No le gustó No le gustó Vamos a Me dejaste para quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste Quédame que me amaba Y un buen día Dejaste de ser mí Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado de otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y luego me enseñas la baraca Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Y afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seré por siempre Tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también He sabido perdonarte Y no olvido Lo mucho que te amaba Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvidé Que yo cedo Después de haber ganado Y si quieres Rompamos la baraca Que a los dos Que a los dos los has tenido separados Y vivamos Completamente unidos Para nunca Jamás hacer los daños Ay, 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 no llores Que afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seré por siempre Tu rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente Te tengo nuevamente Y yo seré por siempre Tu rey de corazones Ay, quedó el rey de corazones Está bonita la letra Porque está chula A mí me da como retumba Tumquita vieja Ay, ya no la hacía Está viejito Está viejito Está bollito Ay, no hay algo que tapar Como es enero Y que hay que conseguir mejor uno Que hay de cuerpo de guitarra ¿No lo has visto? Sí, sí Próximamente Y lo vamos a traer primero Que es boladito Suena chulada Pero eso fue acústico También aquí Acústico Lo suena bien chingón No, me está chivazo Dos más tres próximamente Es que ahí está guitarrón Y el que usted dice es Bajo eléctrico Bajo eléctrico Acústico eléctrico Los dos Primero Dios Primero Dios Más adelantito ¿Qué damos entonces? Ahí estamos Bendiciones Saludos Bajo eléctrico Bajo eléctrico